Hola, bienvenidos a 90 segundos del día de hoy. Iniciamos con los temas más importantes. La Alcaldía de Ocuta se reunió con los copropietarios del Centro Comercial Bolívar que han anunciado el cierre de sus vías. Esto con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre el mantenimiento de las calles que se han deteriorado por el constante paso de vehículos a causa de la construcción de la intersección vial de cuatro vientos. El ingeniero Jairo Yañez aseguró que se realizará una reparación al interior del Centro Comercial de los daños que se han causado. Asimismo que se agilizará la pavimentación de las vías del barrio San Luis aledañas a la obra para normalizar el flujo vial en la zona. Sin embargo, la problemática se mantiene pues el Centro Comercial aún tiene como fecha de cierre de sus vías el próximo 30 de agosto, lo que perjudicará indudablemente a los centenares de familias que transitan por este sector diariamente. Se espera que se pueda llegar a un acuerdo respecto a este tema que se pudo haber evitado desde el inicio de las obras. Las divisiones internas en el Partido Verde pueden dar al traste con esta colectividad si deciden dividirse tal como está planteado en este momento. Y el problema está en que sus congresistas no saben a ciencia cierta a qué sector unirse para las elecciones presidenciales. O lo hacen con el pacto histórico donde está Petro o si se definen por la coalición de la esperanza. Y en últimas está la propuesta de la senadora Angélica Lozano, quien pidió en una reunión virtual la semana pasada la división de dicho partido, que de llegar a darse podría afectar el umbral y quedarse sin personería jurídica. La división es posible siempre y cuando el Consejo Nacional Electoral la apruebe y sus miembros, oíguese bien, así lo decidan. Algo similar sucedió recientemente con el polo democrático, cuando el senador Jorge Enrique Robledo armó tolda aparte con el movimiento Dignidad. Y es que la división es evidente. Camilo Romero, Intia Esprilla, León Freddy Muñoz, Caterin Miranda y Jorge Eduardo Londoño están más cercanos a trabajar con el pacto histórico. Y en la otra orilla del partido están Angélica Lozano, Antonio Sanguino, Sandra Ortiz, Juanita Gubertus, Mauricio Toro y Carlos Amaya. Todo este paquete finalmente está con la coalición de la esperanza, es decir, están con Sergio Fajardo. El partido está totalmente dividido y por eso es que no se han podido cobrar tampoco las coaliciones a nivel regionales para el tema de la Cámara de Representantes. Esa es la situación clara y puntual de lo que pasa con los verdes. Varias fuentes le aseguraron a la revista Semana que el resucitado nuevo liberalismo podría llevarse una sorpresa cuando se conozca en detalle el documento de la decisión de la Corte Constitucional. El alto tribunal, a la vez que le permitió revivir como partido al movimiento del asesinado Luis Carlos Galán, habría fijado dos restricciones. Los Galán no podrían utilizar la palabra liberalismo ni el color rojo para identificarse. La razón es que los electores podrían ser inducidos a la confusión porque el tradicional partido liberal lleva ese nombre y ha utilizado el rojo como imagen por décadas, incluso antes de que surgiera la colectividad de Galán. Si resulta cierto, sin duda, el nuevo liberalismo tendría que ser muy creativo para enganchar a los votantes con otro nombre que evoque a Galán y no se pierda el impulso que tomó con el anuncio de la Corte. Hay quienes ya le apuntan a que el movimiento fracase, pero todo está por verse. Hay que esperar a que se conozca el documento final de la Corte Constitucional. No hay de otra manera. Estos son los resultados de nuestro sondeo digital del día de ayer. A pesar del mal genio y del carácter del ingeniero Rodolfo Hernández, ¿usted cree que puede llegar a la presidencia de la República? Sí, 43%, no, 57%. Gracias a todos ustedes por participar en nuestro sondeo digital y dejarnos conocer su opinión. Hay que decir sobre el ingeniero Rodolfo Hernández que está sonando bastante en las redes sociales y en los medios de comunicación y se perfila como uno de los candidatos presidenciales más buscados en las redes. Para el viernes 3 de septiembre fue convocada por parte de la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes la moción de censura contra la ministra de las TIC, Karen Audinen, por su presunta responsabilidad en la pérdida de 70 mil millones de pesos en el contrato con la Unión Temporal Centros Poblados para suministrar internet a los sectores más pobres de los colegios públicos del país. La moción de censura fue presentada desde hace dos semanas por más de 20 representantes de la posición quienes responsabilizan a la ministra de la entrega de ese dinero a la Unión Temporal la cual incumplió el contrato y quienes además habían denunciado que el proceso de la moción se estaba dilatando para que no se realizara. Sin embargo, por ahora se calcula que la ministra tendría el respaldo de la mayoría de los representantes para que no prospere esta iniciativa en el Congreso de la República. Pues respecto a este tema hemos realizado nuestra pregunta del día de hoy. Queremos conocer su opinión. Es la siguiente. ¿Usted cree que prosperará la moción de censura en contra de la ministra de las TIC, Karen Audinen, en la Cámara de Representantes? ¿Sí o no? Nos pueden dejar sus comentarios respecto a este tema en nuestras plataformas digitales. Recuerden que nos encuentran en Facebook como Magazine en la Mira y en Twitter como arroba Freddy Parada Noven. De esta forma terminamos los 90 segundos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana. Pero ya nos vemos. Eso ya nos vemos. ¡D clash! Buenas noches. Lasst knowójces. Entonces loじゃ eniga ya supone las o Aberc Mm. Hola. Was. La fe. Los Zam Wi. Desar. kad. Mobile. La fe. grac свободi. chien.